Boom, boom, bien, mix or die, don't fuck with me ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a una rodada random El día de hoy no tenemos... Bueno, sí tenemos una misión, chequen ese mural Pasé aquí cuando lo estaban haciendo hace unos... Un mes, más o menos Quedó bastante chido, chequen este otro Y creo que esa es una de las razones, amigos, por las que me sigue gustando vivir Aquí en el centro porque hay un montón de arte urbano y es mi favorito Y es muy raro encontrarlo en otros lugares, la verdad No sé por qué la gente aquí en el centro se explaya tan chido en las paredes Quizás porque hay más visibilidad, ¿no? ¿Puede ser? Ah, no lo sé Ustedes comenten abajo ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Sobre todo en esta avenida, en Hidalgo Es una avenida llena de arte Llena de graffiti Chequense estas paredes, por ejemplo ¿Tampoco no están chidas? Disfruten el paisaje Pues bueno, banda, vamos a ir en una misión Vamos a comprar comida china Como vieron en el título del video Saquen las chelas Cara de ver Eso diría el buen Spiderman Chequen ese árbol Pues bueno, amigos La razón de este video es porque Les voy a enseñar a ahorrar dinero Yo sé que la situación La situación actual No es la mejor Pero yo siento que el dinero A veces se nos va En pequeños detalles Tan simples, ¿no? Cosas que podemos hacer nosotros Y que por flojera O por hueva No lo hacemos Chequense este tigre Por flojera no lo hacemos Algo tan simple Como pedalear por tu comida Nos puede costar Un ojo de la cara La razón por la que estoy motivado Ahorita para grabar Es la siguiente Pueden ver el cielo Las nubes Precisamente Esa es la razón, amigos Ya teníamos varios días Que Nos había atacado Una Tormenta solar, amigos Algo muy cabrón Aquí en México Una onda de calor Bien Bien extrema Que no nos dejaba hacer nada Ahorita ya se está bajando Al menos por hoy Y dentro Lo que cabe Ya está más chido Ya está más fresco Y bueno Ya saben que Los domingos Por lo general No salgo muy seguido Ya que son los días Que descanso más chido Pero También son los días Que odio cocinar O que irónicamente Me hacen salir a pedalear Precisamente Porque no quiero cocinar Tengo que comprar comida Pero Odio comprarla En las aplicaciones Chequen el precio De este plato En la aplicación Y ahorita Llegando Al restaurante Amigos Aquí se los voy a dejar El precio real Llegando al restaurante Van a ver la diferencia Lo chido de traer frenos Bueno Parece que Nos dejó pasar el vato A toda madre A toda madre O un desmadre Un desmadre Amigos mehr Niñez Amigos Adiós Amigos Amigos Precident Amigos 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 Gracias por ver el video. ¿Qué onda con estas bicis? Parecen bicicletas de Stump Bike. Comenten abajo si son bicis de Stump. Comenten abajo si son bicis de Stump. ¡Bip, bip, bip! Comenten abajo si son bicis de Stump. Comenten abajo si son bicis de Stump. Comenten abajo si son bicis de Stump. ¡Bip, bip! ¡Bip! 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 Y pues nada, esa es la lección del día de hoy! Tenemos, acuérdense de una tienda en línea. Por ahí pueden entrar, comprarse cosas chidas, suscríbanse. Acabo de abrir un Patreon donde voy a darles consejos personales sobre cómo mejorar su bicicleta. Les voy a dar consejos personalizados, es decir, si tú tienes un problema específico con tu bicicleta y eres miembro de Patreon, nos vamos a tomar el tiempo para revisar y para poderte ayudar, ¿no? También con trucos o cosas por el estilo. La gente que ya ha comprado en la tienda nos puede enviar un mensaje por WhatsApp, también ustedes van a tener, pues, ayuda personalizada, ¿no, amigos? Es importante apoyar a nuestra comunidad. Y también para los que no se suscriban a Patreon o no estén unidos al canal, simplemente suscríbanse y les voy a estar respondiendo también algunas preguntas desde Reels o desde Shorts. Ya sea que tengan dudas de BMX o de trucos, etcétera, etcétera. Y pues nada, amigos, esto es lo que pasó en mi salida a comprar comida el día de hoy. Estuvo divertido, la verdad. También poder explicarles un poquito acerca de un montón de cosas. Ya que, como saben, la monetización de mi canal no es nada buena, amigos. Mis videos, YouTube los ve como videos de peligro, videos de riesgo. Y la neta, pues, no me paga chido. No me paga chido, amigos. Entonces, pues uno se la tiene que andar rifando haciendo un poquito de todo para que salga para la chuleta, como dicen, ¿no? Que ando a la banda chambeando. ¡Pues es todo, mis chuletos! Un saludo Pásenla chido Si no están usando el Game Pass Corten con esas Suscripciones basura Que solo les drenan el dinero Un saludo banda, soy Boom Nos vemos, Boom Bike